Hola, en este video vamos a mirar la ley de Gaiusar. Esta dice que la presión de una cantidad fija de un gas a volumen constante y número de moles constantes es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto en forma matemática se expresa como sigue, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Si queremos generar una igualdad decimos que la presión es igual a una constante de proporcionalidad por la temperatura. Luego tenemos que la presión dividido por la temperatura siempre va a ser un valor constante. De aquí concluimos que si pasamos de un estado inicial 1 a un estado final 2, la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2 y eso siempre va a ser igual a la constante de proporcionalidad. A este proceso lo llamamos isocórico, ya que el volumen se mantiene constante. Tenemos el siguiente ejercicio que dice Un gas ideal se encuentra en un recipiente cerrado de volumen constante a la presión de 2 atmósferas y 75 grados centígrados de temperatura. ¿Cuál será su nueva presión si la temperatura baja a 50 grados centígrados? Lo primero que debemos hacer es relacionar los datos. Tenemos la temperatura 1 que es igual a 75 grados centígrados. Debemos pasar las temperaturas a temperatura absoluta a grados Kelvin. Para ello sumamos 273 al valor y esto nos da como resultado 348 Kelvin. Para la temperatura 2 tenemos que ha bajado a 50 grados centígrados. Si la pasamos a Kelvin le sumamos 273 y obtenemos como resultado 323 Kelvin. Los otros datos que nos da el ejercicio corresponden a la presión. Luego esta sería la presión 1 que es igual a 2 atmósferas. Nos preguntan cuál será la nueva presión. A esta la llamaremos P2 y es nuestra incógnita. Si despejamos a P2 en la fórmula tenemos lo siguiente. Que P2 es igual a T2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Luego nos queda T2 por P1 dividido T1. Ahora si reemplazamos tenemos que P2 es igual. Sabemos que la temperatura 2 es 323 Kelvin. Esto va a multiplicar a la presión 1 que conocemos que es 2 atmósferas. Esto partido la temperatura 1 que es de 348 Kelvin. Si cancelamos las unidades de temperatura se va Kelvin con Kelvin. Luego desarrollando la operación tenemos 323 por 2 y ese resultado lo dividimos por 348. Esto es igual a 1,86 atmósferas. Lo que representa la nueva presión en el recipiente cerrado. Y con este ejercicio hacemos uso de la ley de Gay-Lussac.